Lo vibra cada peruano, si se te cae a rincón Vamos al Perú, se une para soñar extra de un barro Tuvemos nuestras gargantas, vivimos con emoción Que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón Es el sentimiento que los peruanos llevamos de cruz Fuere nuestro en la cancha, nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos Gol peruano, gol de mi tierra, gol de mi raza, de mi gente Y esto es Perú, aquí en el infierno de Barranquilla Para salir al cierre, para romper la ventana del mundo Aquí Perú a falta de tan poco, gol de la oreja es el que quien chisme Si, siempre quise ver, gol de la oreja es nuestro el peruano Lo escuchó todo el mundo por América Gol Coca-Cola Tremendo, tremendo Aguantamos 85 minutos La defensa sostuvo el partido y esta pelotita que manejó bien Cueva Flores le rompe el arco, por la rendija, por el arrequicio, por la ratonera Aspina que descuidó el palo, que oreja le pegó en ese lugar, increíble La pelota ingresó, el oreja volvió por su revancha Y miren ustedes como paga el de los goles importantes No me hablen de merecimiento, hablenme de hechos Perú 1, Colombia 0, estamos vivos Golió Flores, golpeó Perú, una iba a tener Perú y la tuvo, minuto 84 Gran jugada de Cueva Que cuando esta en medio sabe siempre aparecer con inteligencia ¡Gracias!